Buenos días. Buenos días Ivón y buenos días a los compañeros como Fausto, Iluminada, Héctor, Rosalía, Cundo, Josefina y a todos los amigos que y a todos los amigos que nos escuchan a través de la Z ciento uno Z Digital. Miren, hay dos eventos internacionales importantes que se están desarrollando prácticamente al mismo tiempo en Europa. Estamos hablando la reunión del Foro Económico Mundial donde está representada la República Dominicana por nuestra vicepresidenta Raquel Peña. Y en el Foro Económico Mundial se han dado datos importantes sobre la República Dominicana para los próximos dos años. Estamos hablando dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, dos mil veintitrés que acaba de iniciar y dos mil veinticuatro que es una proyección para un año electoral. Y acá el Foro Económico Mundial ha dado, Foro Económico Mundial ha dado proyecciones para la República Dominicana que deben llamar la atención de las autoridades y de los principales sectores. ¿Cuáles son estos puntos? El costo de la vida, el aumento de la deuda, la inflación rápida y sostenida. Eso que dice el Foro Económico Mundial son los los riesgos que tiene la República Dominicana para los próximos dos años. Y esto nos indica que como tejido social debemos prepararnos para enfrentar cualquier adversidad ante una proyección tan importante que da un órgano tan importante como es el Foro Económico Mundial donde se deciden las políticas y las informaciones más importantes en materia económica. Yo creo que debemos ir tomando lápiz y anotando toda información en torno a esto porque guerra avisada no mata soldados y si lo mata es por descuidado, lo enseñaron desde pequeño. Y ese es un dato que está dando el Foro Económico Mundial. Otro dato que yo quiero resaltar y que comienza esta semana y que la Z estará desde allá. Perdóname que interrumpa, ahí no nos podemos hacer muchas ilusiones, como decíamos hace un momentito ahí en ese foro de damos qué es lo que ustedes creen que se va a discutir, habrá temas puntuales, ¿verdad? El tema medioambiental, pero sobre todo el tema de la economía mundial. La economía mundial que va a parecer como que incluso con países de los países más desarrollados, donde se podría comprometer de tal manera que la recesión le podía abarcar y en eso está Estados Unidos. Ahora bien, ni nos hagamos ilusiones que no es verdad que estos países les importe todos estos paisitos les importan a ellos, les importa un comino. Ahí ellos estructuran su problema de sus países ricos. Para que sepa, y ahí lo que se va es a tratar de consolidar, volvemos a repetir, ese modelo neoliberal y ese 2% de la población mundial que son los que administran y disfrutan las riquezas a escala planetaria, después este 90% que conforman todos estos países pobres, incluido Europa, que anda dando tumbo, lo que ya no sabe por dónde va. Señores, seguiremos exactamente en las mismas. Sí, pero hay que reconocer que eso habla de que la economía dominicana, que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, es un indicativo de la importancia de la economía dominicana en la región y en este continente. Y el hecho de que se den datos precisos de esta magnitud, habla del posicionamiento económico que tiene la República Dominicana para ser tomado en cuenta o para ser tratado en un en un evento tan importante como es el Foro Económico Mundial de Davos. Bueno, pero otro evento importante que va a comenzar a desarrollarse esta semana es la feria. Y perdóname, Juan, discúlpame, pero es que como me refieres el tema de la economía, de la economía de República Dominicana, ayer hacía un ejercicio muy interesante estos muchachos de de el briefing interesantísimo respecto a los países de la región de los salarios mínimos, las escalas de los salarios mínimos y República Dominicana quedaba en un tercer lugar. Y lo que ellos llamaban la atención y a mí me parece que tiene mucho sentido y lo tratábamos tempranito en la mañana nosotros. Es el hecho, es de los más bajos, pero perfecto. No, 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 pero espera, por ahí voy. Llamaba mucho la atención esas esas cifras macroeconómicas que nosotros vivimos sirviendo. Tiene más de 20 años Valdez Alviso sirviéndolas, ¿no? O sea, no es nada nuevo, porque parecería que como esa ese porciento también del que hablamos, de esa riqueza y cómo la trabajan, nuestro gobernador del Banco Central parece que está está un poco reservado para determinados sectores, que son los sectores aquí, que manejan todo el dinero, que es las bancas, que son los parecerías. Mira como conjugo el verbo, como lo expreso. Entonces, la referencia que hacía en ese tercer lugar es que no tiene eso mucha relación precisamente con esas cifras macroeconómicas, pero sobre todo con el impacto que eso tiene en las pequeñas economías de la gente. Pero entonces. Es un verdadero sentido cuando nosotros somos respecto a las economías de la región, la más consolidada, la que no, y yo no tengo, y yo no tengo por qué, y no tengo por qué dudar, no tengo por qué dudar. Sí, pero el costa de la vida es mucho más caro. No, no tengo por qué dudar que sea así, pero el asunto es que ese es el contrasencio. Sí. Somos una economía fuerte, pero entonces. Es que el reto, es que el reto, el reto es eso, crear que los gobiernos creen políticas públicas para poder, para poder reducir y poder reducir la pobreza y hay que haya una mejor redistribución de la riqueza de la República Dominicana. Pero quiero cambiar de tema. ¿Y en qué quiero cambiar de tema? La Z estará transmitiendo mañana desde FITUL. ¿Y qué se va a dar en FITUL? Se va a volver a exponer la República Dominicana en una feria, en la principal feria del turismo mundial. Estamos hablando que aquí van a estar participando a la mayoría de los países del mundo exponiendo las bellezas naturales y las cosas que tiene su país como atractivo turístico. Y aquí yo quiero exhortar al gobierno dominicano y a las autoridades dominicanas a darle valor agregado al turismo de la República Dominicana. ¿Qué es darle valor agregado al turismo de la República Dominicana? No nada más vender sol, playa y arena. Aquí tenemos demasiados recursos que se le pueden dar al turismo y se puede elevar y darle mucho más valor. Y vamos a poner un ejemplo. Perú. Perú tiene un 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 hecho histórico. Tiene la ciudad maya ahí, pero los limeños no se quisieron quedar atrás. Desarrollaron el turismo gastronómico en Perú. Sí. Y además de tener la ciudad del Cusco, que es histórica por todo lo que por todo lo que representó, ellos tienen el turismo gastronómico. Otras ciudades tienen el turismo cultural. Entonces, ¿qué yo quiero que desarrolle el gobierno de la República Dominicana? Ese valor agregado. Cuando vamos al este, tenemos sol, playa y arena. Cuando vamos al nordeste, tenemos sol, playa y arena. Cuando vamos a la costa norte, sol, playa y arena. En el sur, sol, playa y arena. Entonces, ¿qué debemos añadir? Valor cultural, histórico, a todo eso. En un ejemplo, Puerto Plata tiene sol, playa y arena, pero tiene la primera ciudad a donde llegaron los descubridores, que donde se vio, se dio el descubrimiento, que es la Isabela, que es la ciudad de la Isabela. También tenemos en el centro de la ciudad, la Catedral Primera de América, y si buscamos aquí en el sur corto, aquí en Nigo, ahí mismo, tenemos el segundo ingenio, porque el primero está en La Vega. Tenemos el ingenio Diego Caballero. Tenemos el ermita por donde inició la evangelización. Tenemos ahí la casa histórica de la tiranía que pudiera explotarse, porque lo que yo quiero es que le demos valor agregado al turismo y el valor agregado al turismo de la República Dominicana es que además agua, sol, playa y arena, le agreguemos cultura, le agreguemos gastronomía, pero le agreguemos todo ese valor histórico que tiene la República Dominicana. Jesús, qué placer y qué qué bueno saludarte en esta mañana y encontrarte mi querido amigo hermano Jesús Nova. Gracias, hermana querida. Con ustedes aquí. Así es, a mí tú sabes que una de las cosas que yo he amado durante muchos años es hacer radio contigo. Y todo el mundo lo sabe. Volver a encontrarnos, aunque sea un espacio de tiempo, igual con este equipo maravilloso que está aquí, con quienes comparto en la tarde, por ejemplo, con Iluminada y Fausto, que estuvo con nosotros en la mañana. Realmente, perdón. El traidor, pero lo que es. El traidor. El traidor. El traidor que queremos. El traidor de Fausto. Yo no te voy a devolver a Jesús ni a Fausto. Es prestado. Me consta que Jesús te extraña, te quiere, te menciona siempre, pero no vuelve. No vuelve para acá. No. Vamos a ver. Todo sea por el bienestar de cada uno de nosotros. Así es, un gran abrazo. Qué bueno juntarnos de nuevo. Qué bueno, mi hermano. Vámonos a la pausa. Venimos, señor.